Vamos a acercarnos un poco, vamos a bajarnos un poco al museo Bien Ahí, se supone que ya estamos en directo, ¿no? Pues, ok Buenas y bienvenidos, gentecita linda de Youtube, a un nuevo video Estamos acá en Minecraft, seguimos con nuestra hermosa serie La verdad que hoy no me preparé ni un tema, así que vamos a ver qué hacemos Mi idea hoy es avanzar con el tema de la mesa de encantamientos Avanzar con los encantamientos Y bueno, eso más que nada, vamos a buscar vacas y tal y vamos a empezar Necesito vacas para el cuero o encontrar otra aldea, no sé cuál sea mejor opción No sé qué opinarán ustedes, sinceramente Pero bueno Vamos a jugar, vamos a hacer una cosa Seguro me acepta Bien Bien Vamos a necesitar un poco más de comida, ¿no? Supongo Ven hierro Ahí estamos, vamos a hacer el yunke Primero poco el otro yunke Ok Yo tengo espadas acá, ven Yarnes 1 Entonces hacemos así Yarnes 2 Yarnes 2 Yarnes 2 Bueno, ya tenemos un Yarnes 3 que pega 9, ok Vamos a Vamos a Aparte de comprar podemos comprar más Pero acá tenemos Este herrero ahora Que nos da espaditas Estamos haciendo hierro también Yarnes 2 Ven, vamos a sacar un poco de hierro acá Esto se quedó sin combustible, vamos a ponerle 11, 11 No sé, yo creo que está perfecto Está perfecto Está perfecto Bien Este que es Ejificio 4 Este que es Ejificio 4 Para sacar estos árboles de acá Voy a sacar todos estos árboles Ya que no nos sirven para mucho Bien Bien, perfecto Si vamos a usar árboles Yo creo que este no va a aparecer acá porque ya no creció antes Que ahora no debería Debería caer todo esto, no? Voy a quitar todo esto Voy a quitar todo esto Tenemos solo una, pensé que teníamos más chef Bien a parecer no, realmente la subita a esto, bien, torchita por acá, vamos a dejar, esto es la caña de acá que me olvidé de dejar, solo tengo esto de papa, no porque a esto le falta cocinar, que falta de herramientas, nada verdad, de diamante, nada, bueno, no, bueno, puede ser igual, otro pico, no, por si las mosquitas, sé qué hacer con la esmeralda está bien hecha, ah si, bueno, voy a intentar sacarle herramientas no a este, y bueno, cuesta subirlo, voy por ahí, mira, no tengo más hierro, en serio, no, ese era el todo el que tenía, y acá, creo que necesito esmeraldas, un carbón, estas esmeraldas, como esto, llenísimo, bueno, este no hay nada, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar, y acá va, por qué no lo quieren y se toquea bastante bien 26 no sirve la experiencia bolesta archa en serio no me llevo la mina un carbono bueno por favor bien vamos a estar aquí que la viste el sur Bien, vamos para 0-0, vamos para 0-2-1-Z, creo que dura mucho este directo ahi, ya de que debería llevar 3-1, que bueno, va a servir si esta muy lejos, este va a ser me deje ir acá, si no se, ya las agarraré, como conviene matar a uno de estos chanchos por así, me quedo 5-1, lo bueno que me estoy por quedar sin camo, osea se esta haciendo noche y no dorme, este farqueda necesita hierro, como un loco de hierro, se que le pasa a mi PC ultimamente pero, que anda gastando mucho, por la puta, mira que encontré sin querer, donde son mis discos de música bot, todo esto no sirve, una etiqueta, esto no sirve, esto si, esto creo que no, esto si que me sirve, el carbón siempre es bienvenido, bien, 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 bien. hasta aquí no estoy hablando de mucho, bien, la verdad que no estoy haciendo muy podcast, no se de que puedo hablar re sinceramente, que lo único que capaz puedo hablar es la noticia de que acá en la Argentina, el gobierno compró unos F-16, que se que están piolas, los aviones, los aviones, de guerra, para detener por las dudas, le compró una barca, y no se si hoy fue que se cerró el trato o que se yo, pero, estaban firmando ahí algo con el ministro de defensa, estuvo gracioso, pero después la verdad que no, hoy fue un día muy tranqui en cuanto a noticias, me parece, igual podría haber buscado algunos temas, ah bueno, voy a comentar algunas cosas, pero igual se van a hacer comentadas en el video que voy a subir, más tarde hoy de Skywars, y eso básicamente, voy a empezar a hacer resúmenes de videojuegos, ok, voy a subir un resumen al canal, sobre, bueno, varios videojuegos, pero bueno, eso no va a ser, ya quizás en estos días salga la primera, la primera parte de uno de los, los resúmenes que voy a subir, pero no les voy a decir, de que juego se queda, eso va a tener que ir viviendo por su cuenta, lo único que puedo decir capaz es que es un juego de disparos, un poco más, y bastante conocido, pero si me da estar, empecé a tener contenido un poco más de calidad, también, aparte está bueno, tengo que tener un resumen para que la tenés que ver la historia desde cero, y tal, así que, nada de eso, no sé, acá hay, ¿qué es esta bajada, huele? más horrible, no sé dónde estoy yendo, estoy simplemente buscando recursos, y una hueva de guerra, ahí está, al fin, una hueva de guerra, en serio, huele, quiero nomás ese color, total, dios, la que cuesta subir en estas, hueves, hay más guerrito, un poco de hierro, que es también el de esta, huele, perfecto, a ver si estamos encontrando un guerrito, sí, para que haya algo, carom, carom, bien bastante garbancito ahora que ya había bajado o ya había estado donde bajé una entura echa a mí a ver si cae por acá como no hay esto bien No es para acá verdad Ya me quedé sin antorchas Creo que se acaban las antorchas Y acá Se requiere por acá Si Vamos a romper esto De paso me llevo unas antorchas más Pensé que hubiera hierro Pero se ve que no Ya no me acuerdo de la situación que estaba yendo Solo me acuerdo que era positivo ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Donde voy a estar estos Acá estamos ¿Qué es ese ahí boludo? Bien Esto sí A ver no sé si la dejaría Por acá Esto no sé si la dejaría acá quizás, ¿no? Esto lo dejo ahí, espérame un segurito Un segurito Un segurito Ok Vamos hacer así Vamos a ir por acá Bien, esto entonces Por favor, no me da nada Que debería dejar la piedra Esto, esto también debería dejarla ahí Eso ahí No sé, no sé si me falta No sé si me falta Voy a borrar ya que tengo muchas herramientas Ya que así está No más No más No está de nada A ver si con unas campanas le podemos Persuadir Necesito mucho más fisherman Voy a traer otro aldeano Voy a traer otro aldeano No, blu Será un tralo a la vieja usanza Hijo de perro Voy a dar de mucho Te atrapé guachín Esto lo voy a dejar acá Mira Voy a hacerla así, gente No puede escapar Vamos a ponerle Una antorcha Para que Le hagan los cucos Y un barril Bien Esmeraldas Una campanita Ahí estamos Vamos a borrar un poco más De esto Bien A ver si ahora nos da lo lindo Hacha también Qué perra Bueno, vale falta hacer más Por diamante Si me es merenda Será que me da Me da bastante Si, con tres los formos Pero no Vamos a ir a buscar hilo Si tenemos uno que otro Otra día que no me robé tanta Por acá Ya está, parece Esmeraldas Da espada Y este Pero este también da espada Qué bronca Soy bien hecho Tiene dos Ah, qué bronca Bueno Gente Como ven, vamos a ser cortito Porque la verdad que Inicié medio tarde El directo Pero nada Cortito, cortito Así que Nos vamos a ver En el próximo video Igual lo iba a ver Más de un video Así que no se preocupen Vamos a ver Muy un poquitito Porque la verdad que 25 minutos No hay tiempo para ser mucho Pero ya en el próximo Así que Haré muchas más horas Ahora demoro de sueño Así que No creo que pueda Seguir aguantando Y hablando Como siempre Así que Un saludito Gentecita Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós